Ahí estaba el análisis entonces, desde 1931 que un presidente nos sacaba más del 75% de los votos en nuestra ciudad. Qué bárbaro, ¿no? Impresionante. Dejamos a las elecciones y volvemos ahora a lo que es la cultura. Se viene la muestra final del taller Gestos y Muecas. Será del jueves al domingo en Teatro Bar. Ivana Vivas, la profe del taller, es la que nos cuenta un poco de esta iniciativa en la que todos pueden participar. Se viene, se viene en el marco de los 20 años de Gestos y Muecas. Así que bueno, estamos a full, a full con estos cuatro increíbles espectáculos. Jueves, viernes, sábado y domingo, este fin de semana. Así que estamos con todas las expectativas habidas y por haber. Invitando, por supuesto, a todos nuestros vecinos de Villa Carlos Paz, de Cosquín, de Tanti, de Icho Cruz. Que tengo alumnos, por supuesto, de esos lugares. Así que bueno, convocando a toda la gente. Para que nos apoyen festejando estos 20 años. ¿Cuántos van a estar en escena? 62 actores en los cuatro días. Así que bueno, la verdad que es una movida bastante grande. ¿De distintas edades? De distintas edades, de los 8 hasta los 80 y pico de año. Tenemos niños, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos. Tres grupos de adultos y adultos mayores. Así que bueno, comenzando el jueves 23 a las 21 horas con un espectáculo increíble. Seguimos el viernes 24 a las 20 y 30 horas. El sábado 25 a las 21 horas. Y el domingo 26 a las 21 horas también. En el Teatro Bar, pleno centro de nuestra ciudad. Entradas anticipadas a 2.000 pesos. Sí, se pueden comunicar en las redes sociales de gestos y muecas. O en las mías, Ivana Vivas. Así que bueno, los esperamos, los esperamos. La idea es que compren antes, ¿no? Porque es cupo limitado. Exactamente. La idea es que realmente se comuniquen con nosotros. Puedan comprar antes porque sí, es limitado el espacio. Y esto que digo, no es una fiesta para nosotros. Y esto, queremos convocar, queremos convocar al pueblo de Villa Carlos Paz que nos acompañó en estos 20 años de gestos y muecas con teatro, con las artes escénicas, en los encuentros, en los festivales. La verdad que fue un año muy emocionante para todos nosotros, especialmente para mí. Así que bueno. Te emocionás un poco, ¿no? Porque uno ve el crecimiento, el esfuerzo, ¿no? No, y no lo podés creer. Veo chicos de hoy, jóvenes adultos. Son los adultos que lo tenían los niños. Y vos decís, guau, ¿en qué momento pasó todo esto? Y que siguen y siguen apostando por el taller. Y siguen apostando por el teatro y el arte. La verdad que eso es muy reconfortante y es un orgullo impresionante. Algunos también nuevos, ¿no? Me imagino que se suman este año, los últimos años. Por supuesto, por supuesto. Muchísimos, muchísimos alumnados nuevos, muchísimos artistas divinos que vienen a experimentar todo esto de la locura del teatro y se quedan y no, cómo no lo descubrí antes, cómo no lo... Pero bueno, nunca es tarde, nunca es tarde. Los grupos son realmente divinos. Hay una unión y una comunión entre todos que, como siempre digo, somos una gran familia, gestos y muecas. Y también preparando el nuevo año ya, hay que pensar en el que viene. Así es, como siempre. Esta semana, bueno, a full con los últimos preparativos de las muestras y también tenemos una fiesta de cierre. Pero obviamente que mi cabeza ya está diagramando todo, todo, todo para comenzar el año que viene. ¿Y también abiertas las inscripciones estarían, Ivana? A partir de febrero ya estarían inscriptas las... Ya se podrían inscribir. Y también nuevas expectativas. Este año lo probamos. Con los 20 años trajimos profesores de distintos lugares, de España, de Estados Unidos, de aquí de la Argentina para que los chicos realicen distintos talleres para capacitarse. Y la verdad que nos fue muy, pero muy bien. Así que el año que viene vamos a seguir con eso. Y muchísimas cosas más. ¿Puedo hacer intercambios también con otras localidades? Eso me imagino que es muy fructífero para ustedes. Muchísimo, muchísimo. Nos encantó, nos encanta. La verdad que a cualquier edad es, a cualquier edad es tan nutritivo estar relacionándose continuamente con gente que están pasando por lo mismo, por la pasión de lo que es el teatro, el arte. Y bueno, estos intercambios realmente fueron muy positivos y esperemos que el año que viene vengan muchísimos más. Bueno, recordemos entonces los días, los horarios y dónde conseguir las entradas. Bien, los esperamos nuevamente, vuelvo a repetir, hago la convocatoria para todos los vecinos de Villa Carlos Paz y alrededores. El jueves, comenzamos el jueves 23 a las 21 horas, seguimos el viernes 24 a las 20.30, sábado 25 a las 21 horas, domingo 26 a las 21 horas en Teatro Bar, el pleno centro de General Paz, entradas anticipadas a 2.000 pesos, comunicarse a las redes sociales de Gestos y Muecas, hoy van a Vivas, los esperamos a todos. Ahí estaba entonces la gente de Gestos y Muecas, cerrando el año, época de cierres de año, está bueno esto. Momento de que hagamos una nueva pausa en la información, ya venimos con más, quédense por ahí. Y veamos una radio que te haga compañía todo el día con las canciones que más te gustan y que te hacen bailar. ¡Qué bueno que vos te muevas con nosotros! Move Radio 89.1 Move La clave fiscal La clave fiscal La clave fiscal La clave fiscal